La esperanza Hacen pronto su guarida Llora la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor, mamboretá? Y el mamboretá, como negando Su cuerpo está balanceando en las ramas del zanzal ¡Costera! Se higó en flor de la ribera Leñadora y lavandera Hija fiel del Paraná Cosera No esperes en la escocera Y la lancha maderera tal vez nunca volverá Pasan resonando en el silencio Las lanchas que acarrean Maderas y cuntales Brillan jugueteando en la corriente Las estelas que a su paso van besando los cuntales Llora la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor, mamboretá? Y el mamboretá, como negando Su cuerpo está balanceando en las ramas del zanzal ¡Costera! Se higó en flor de la ribera Leñadora y lavandera Hija fiel del Paraná Cosera No esperes en la escocera Que la lancha maderera tal vez nunca volverá Los brazos Que la lancha madera tal vez nunca volverá Gracias por ver el video.